Ahora el deporte blanco se volverá más tecnológico gracias a la raqueta inteligente que presenta la marca Vabolat, la cual promete mejorar las técnicas de los nuevos campeones. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La Vabolat Play Pure Drive registra todos los movimientos a través de un sensor implantado en el mango y ofrece información útil sobre los aciertos y errores durante un partido de tenis. Además, este accesorio cuenta con conexión a los dispositivos electrónicos de Apple, por lo que permite ver y compartir las estadísticas a través del teléfono móvil. Esta raqueta es la pionera en la recopilación de datos durante el entrenamiento o partida. Cada vez que se golpea la bola o se hace un servicio, los sensores captan el movimiento, la fuerza y la velocidad con las que se ejecuta el golpe. El accesorio se conecta a través del Bluetooth. O por puerto USB a los dispositivos electrónicos y permite ver toda la información almacenada en la pantalla del terminal. E incluso se puede compartir con una comunidad de jugadores online. El sistema elabora una completa infografía sobre las mejoras y puntos débiles, lo cual sirve como base para mejorar la técnica. También recopila información sobre el tiempo de juego y el nivel de efecto de la bola. Vabolat Play Pure Drive permitirá consultar los resultados como si fuese un partido televisado.